Como ustedes saben, ahora en noviembre tenemos elecciones presidenciales y cualquier diferencia puede también hacer la diferencia en esa famosa balanza del poder. Así es, importantísimo, sobre todo ahora que se están debatiendo temas tan importantes en el Congreso. Y miren, cambiando totalmente de tema, Carito, hoy sorprende y mucho en las redes sociales la muerte por suicidio asistido del que fuera... Aquí en la edición digital le preguntamos, el efecto secundario de una persona que tome demasiado ibuprofeno, ¿cuál podría ser? Yo creo que eso es importante que menciones... ...que utilizan el ibuprofeno para todo. ¿Qué cantidad se puede considerar una cantidad excesiva de ibuprofeno? Y eso que estás diciendo ya es una bandera roja. Internar, por ejemplo, cada cuatro horas, poder cambiarlo con acetaminofén y segundo, ¿hay algún santo remedio que se puede usar también como alternativa, doctor? Yo siempre preferiría que la persona suma en misantorremedio.com, en la tienda de Santo Remedio en Amazon y muchos otros santos... En otros temas, un ladrón salió huyendo asustado luego de que entró a robar a una tienda. Un tema que nos encanta y es que la familia de Televisión Univision hoy estamos de fiesta. Hoy hacemos historia. Hace 30 años nació un programa que todos conocemos y que queremos muchísimo. ¡Qué gusto tenernos aquí! ¡Qué ilusión! Gracias por celebrar con nosotros. Es un gran día para la historia de la televisión hispana. Bueno, estamos arrancando tres días de ediciones especiales, así que los invitamos a que nos acompañen. Va a ser una gran fiesta toda esta semana. Esto va a ser un maratón, chicas. Así es. 30 años de un show no se dice fácil porque son tres décadas. ¿Cuál creen ustedes que ha sido ese factor especial para decir que Primer Impacto se ha mantenido y también ha evolucionado con tantos cambios? Son dos cosas. La primera, el público de Primer Impacto que es maravilloso y que gracias a nuestro público tan leal, Primer Impacto está cumpliendo tres décadas y vamos a tener estos tres días de celebración que comienza a partir... Y esperamos, por supuesto, que no se lo pierdan. Sabemos que siempre dicen presente y ahí van a estar. La verdad que yo, en lo personal, me siento siempre muy orgulloso de pertenecer también a la familia de Primer Impacto. Es el programa que me vio nacer aquí en Univision, en el mercado latino. Así que yo digo que ojalá lleguen 30 años más y que sigan brillando muchos profesionales. Aquí tenemos una tradición en la edición digital. Nos gusta que miréis a pantalla. Ve a Pamela, es la mamá de Pura, así que para muchos niños también son un referente. Yo le diría a mi Megan, de verdad, Megan, si alguna vez estás viendo esto, nunca dejes de soñar, hija, no importa de dónde vengas, no importa qué pase en tu vida, nunca dejes de soñar y ten el coraje para cumplir tus sueños. Estaremos pendientes, por supuesto, a partir de hoy todos los días a las 5 hasta el viernes con esta gran fiesta, celebrando las tres décadas de Impacto. Me siento muy orgulloso de teneros aquí, de llamar a las amigas. Una gran familia de Impacto, somos muy bendecidos. Los esperamos a partir del día de hoy con todo nuestro equipo. Me gusta, bueno, hay que ver el primer impacto, chicas. Felicidades por 30 años más, una pequeña pausa y seguimos con más. Gracias, chicas. Feliz Día del Amor y la Amistad. Ay, verdad, también. ¿Y mi regalo? Cecilia Alegría, conocida como la doctora Amor, coach de parejas y matchmaker a la que recibimos con el conector. ¿Cuáles son esos 5 lenguajes de amor y por qué es tan importante? Sí, rapidito les voy a describir. Voy a levantar a todos los caballeros que ven la edición digital para que la escuchen una y otra vez. Doctora, ¿cómo saber cuál es el lenguaje que debo usar con mi pareja? A mí todos me gustan. Claro que sí, pero tenemos que preguntarle a las palabras lindas. Entonces, doctora, ¿qué consejo tenemos para este Día de San Valentín para que sea realmente inolvidable? Entonces, utilizando los 5 lenguajes, hay muchos más ejemplos. Se nos acaba el tiempo, doctora, pero lo cubrimos todos. Feliz Día del Amor y la Amistad. Los queremos hasta mañana. Feliz Día, muchísimas gracias. Conéctese a un YouTube en la cuenta de Univisión para seguir hablando con la doctora Amor. Adiós. Adiós.